Paola Consorte da su brazo a torcer y vuelve a colocar fotografías con Paolo Guerrero en redes sociales y él hace lo mismo. Ana Paola Consorte y Paolo Guerrero al parecer tuvieron una fuerte pelea esta semana, pues la garota estaba segura de regresarse a su país y dejar a Paolo Guerrero solo en Perú. Ahora la parejita va a estar separada por varias semanas debido a que el futbolista se va rumbo a la Copa América y Ana Paola Consorte ha mostrado señales mediante redes sociales que quiere arreglar las cosas con Paolo Guerrero antes de que se vaya. Ayer asistió al Estadio Nacional junto a sus hijos y el día de hoy ha decidido volver a colocar fotografías con Paolo Guerrero en sus redes sociales. Cabe resaltar que la garota ha desarchivado estas fotografías y por ende también le sale en el perfil a Paolo Guerrero, ya que ambos pusieron estas instantáneas juntos. Sin embargo, al parecer el depredado seguiría molesto y disgustado por los actos de la brasilera, pues él no la sigue y Ana Paola Consorte tampoco. Ana Paola Consorte y Doña Peta asisten al Estadio Nacional para ver a la selección peruana, pero se muestran distanciadas. Después de que Ana Paola Consorte vaya al hotel donde concentraba la selección peruana y pida un permiso del propio abogado de Paolo Guerrero para llevarse a sus hijos a Brasil, al parecer el depredador le dijo, tú te vas a Brasil y nunca más regresamos. La garota, pese a demostrar que tiene un carácter bastante fuerte, decidió quedarse en nuestro país y esta vez, tal y como habíamos especulado, asistió al Estadio Nacional en compañía de sus hijos. Lo raro es que su pequeño no ingresó a la cancha junto a Paolo Guerrero, así como lo hicieron otros jugadores de fútbol con sus hijos, también como él lo ha hecho en Trujillo. Ana Paola Consorte se mostró bastante feliz con toda la fanaticada intentando ocultar que no hubo una pelea, a quien también asistió a este recinto, fue la madre de Paolo Guerrero, la señora Doña Peta, pero ella se mostró bastante distanciada Ana Paola Consorte, pues ambas asistieron al estadio, pero cada quien por su cuenta. ¿Habrá reconciliación? ¿O es que esto solamente es una pantalla? Pues la parejita sigue sin seguirse mediante redes sociales. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.